Es la primera vez que un jugador puerto reconoce a los Tonys. Su nombre era Miguel Piñero. Ahora, Milo, en español significa mal. No mal es mal, pero mal es bueno. ¿Puedes verlo? Más dura que su ficción, es su propia vida. Bueno, nunca quería ser alguien porque me he tenido problemas. Puedo darte lo mejor posible, así que si quieres ser mi hijo, me encantaría eso. Piñero, miércoles 30, sin cortes comerciales, on DirecTV. ¡Gracias!